Este programa llega a ustedes por cortesía de Care Florida. Care Florida, salud al alcance de todos. El comunismo ha muerto. Hay un nuevo orden mundial. Las semillas de la libertad han sido sembradas en Rusia. Pero la situación allí es aún inestable y peligrosa. Les mostraremos cómo vive y respira ese país y quiénes son las personas claves de este proceso. Les abriremos una ventana para que conozcan la realidad diaria de los hombres y mujeres de la nueva Rusia. Los hombres y mujeres de la libertad han sido sembradas en Rusia. Muy buenas noches. Moscú se ha convertido en una de esas pocas ciudades que pueden presumir de haber sido escenario de esos raros hechos que cambian radicalmente el curso de la historia. Allí vimos cómo se ha marcado el tránsito entre dos eras de la humanidad. Allí, el coraje de un pueblo harto de 70 años de comunismo ha logrado la aniquilación de todo en lo que se basara la revolución bolchevique. Allí ha nacido la nueva Rusia. Pero para que florezca y llegue a madurar, primero hay que borrar los pecados del pasado. A primera vista, este edificio de color ocre, situado en la Plaza Lubyanka, podría ser un edificio más de Moscú. Pero no lo es. Se trata del cuartel general de la temida policía secreta soviética, la KGB. Un lugar con interiores por las cuales han desfilado incontables opositores al comunismo. En estos despachos, se ha decidido durante décadas si fusilar a los disidentes políticos, torturarlos o bien enviarlos a campos de concentración. Hoy las cosas han cambiado. Sorprendentemente, por ejemplo, se producen manifestaciones contra la KGB frente a su mismísimo cuartel general. Algo impensable tan solo un par de meses atrás. Entre los carteles que enarbolan los manifestantes, está por ejemplo este, que pide un juicio de Nuremberg para el Partido Comunista y la KGB. Todo esto, bajo un coro de voces que repiten, abajo la KGB. En ruso, Daloi KGB. Daloi KGB. Desde hace pocas semanas, la KGB cuenta con un nuevo jefe, Vajim Bakachin. Quien parece querer distanciarse de la nefasta historia del organismo de seguridad comunista, así como de la imagen de personas como Khrushchev, su antecesor en el cargo, y uno de los líderes del frustrado golpe de Estado del pasado agosto. Ahora, tras el fracaso del golpe, hasta los propios jefes de la denominada Gestapo soviética, empeñados en parecer democráticos, admiten que el organismo fue usado por el poder comunista como un arma contra el pueblo ruso. Además, prometen que en el futuro darán acceso a la prensa, a los archivos secretos de la entidad y a sus centros de detención. El general de la KGB, Alexander Karbainov, nos ofreció una entrevista en el cuartel general de la agencia. Karbainov ha hecho toda su carrera en la KGB, y ahora, resignadamente, cuenta que su propia hija ha decidido bautizarse. Hace solo meses, esta entrevista hubiera sido imposible. En las décadas del 20, 30, 40 y principios del 50, fueron condenadas por motivos políticos 4 millones de personas. De ellas, 870 mil fueron fusiladas. Sin embargo, el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura, quien pasó más de 10 años en un campo de concentración y está considerado como una de las máximas autoridades en el tema, afirma en sus libros que el número de víctimas del comunismo en Rusia asciende a 60 millones de personas. Pero la nueva KGB, recientemente reformada, asegura haber terminado contado. La KGB de hoy condena los crímenes de la KGB que tuvieron lugar en el pasado. Y no solo de palabra, sino de hecho. Hemos realizado una gran labor de rehabilitación de las víctimas del terror. Una de esas víctimas es Sergei Rayevsky. Rayevsky estuvo preso en esta cárcel interior de la KGB antes de ser enviado a Siberia a un campo de concentración. Hoy en día, prepara sus memorias en un modesto apartamento de Moscú. Mi mujer era noble y fue arrestada con otros nobles bajo la acusación de haber conspirado para matar a Stalin. Luego me arrestaron a mí por el solo hecho de ser su marido. Esa era la regla. Muchos morían en los campos de concentración, pero un número aún mayor era fusilado ahí mismo por los organismos de seguridad. Organismos de seguridad que, a pesar de los vientos de libertad que soplan en Rusia, aún hoy reconocen mantener presos políticos en sus cárceles. Hoy hay 21 personas condenadas por lo que se aduce son motivos políticos, pero nosotros los consideramos subversivos, ya que se proponían el derrocamiento violento del régimen. La protección del régimen comunista, al cual siempre sirvió sin reparar en los medios, fue el motivo que invariablemente invocó la KGB para justificar sus acciones. Aquí vemos como las tropas de la KGB juran lealtad a sus jefes durante una ceremonia reservada en algún lugar de Rusia. Articulada en una serie interminable de direcciones, departamentos y secciones, la KGB no dejaba al descubierto ninguna zona de la actividad civil del país. La vida privada de las personas, la economía, las comunicaciones, las instancias gubernamentales, todo se sometía al férreo control de un súper eficaz ejército de agentes secretos y de represores profesionales. Pero la actividad de la KGB que más material proporcionó a los novelistas occidentales fue la de espionaje y contraespionaje. Durante nuestra entrevista con el general Karbainov, se nos mostraron estos videos que pertenecen al archivo privado de la KGB. Nuestras cámaras captaron las escenas sin el consentimiento de los responsables de esta agencia. En esta sobrecogedora escena, por ejemplo, puede apreciarse como un supuesto espía ruso al servicio de Occidente de nombre Tolmachov, es capturado tras realizar su misión. Las mismas autoridades de la KGB nos admitieron que el hombre, un anticomunista convencido, fue fusilado. Este otro testimonio, filmado por las cámaras del servicio secreto soviético, muestra cómo otro supuesto espía, este norteamericano, es detenido por la KGB. También obtuvimos este video del posterior interrogatorio del espía y del material que utilizó para sus operaciones. Estas imágenes, por otra parte, enseñan cómo la KGB espía a la embajada de los Estados Unidos en Moscú, así como muestran fotos y documentos de presuntos agentes secretos norteamericanos que han operado en territorio soviético y que fueron allí descubiertos y arrestados. No faltan tampoco las escenas de arresto de ciudadanos rusos, ni aquellas en que se ve a las tropas de la KGB entrenarse para tareas de represión. ¿Son estos hechos del pasado? ¿Estamos frente a una nueva y depurada KGB? El general Karbainov opina que nunca más se ha de mirar hacia atrás. Yo quisiera declarar una sola cosa, la KGB nunca más va a originar un golpe. ¿Palabras tranquilizadoras, tal vez? No lo son, en todo caso, para quienes han sufrido en carne propia las prisiones comunistas. Ese es el caso del ex embajador estadounidense ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Armando Valladares. Yo creo que se impone de todas formas disolver la KGB y creo que es lo que van a hacer en definitiva y creo que es lo único que de verdad puede darnos seguridad de que no van a intentar de alguna manera otra vez. Lo cierto es que esta organización no se ha adaptado al espíritu de cambio con la misma velocidad con que lo ha hecho la sociedad rusa. Para muchos miembros de la KGB, el derrumbamiento de la estatua de Dzerzhinsky, el fundador de la KGB, es un trago aún amargo. Actualmente, con más de 600.000 hombres dotados de los más sofisticados sistemas de armamento y tecnología, la KGB representa la siniestra supervivencia de un pasado que la nueva Rusia lucha por enterrar. Desafortunadamente, esta no es la única herencia del comunismo soviético. La peor seguramente llegará con los fríos vientos de este invierno y la van a padecer millones de rusos. Cuando regresemos, la amenaza del hambre. La economía nacional se desploma a una velocidad vertiginosa. Los productos de primera necesidad no aparecen por los mercados y en medio de la amenaza del hambre este invierno, el pueblo ruso no sólo lucha ahora por lograr la plena libertad, sino también por poder sobrevivir. ¿Cómo resistir día a día, venciendo los retos cotidianos que se presentan cada 24 horas? Es la más importante meta en la vida de cualquier ruso. En materia de economía, nada ha cambiado en la Unión Soviética. Los supermercados no tienen comida y los habitantes de ese país saben que este invierno pasarán hambre. Resulta comprensible, por lo tanto, que los rusos estén dispuestos a hacer tres horas de cola frente al único McDonald's de Moscú para poder comerse una simple hamburguesa. Unas imágenes que han provocado el asombro del público en todo el mundo. Las filas forman parte esencial de la difícil vida en la Unión Soviética. Unas filas en las que, en demasiadas ocasiones, la violencia es la mejor moneda del portador. El policía ya ha sacado su bastón, como todos pueden ver. Sin embargo, nadie es capaz de frenar la marea humana, desesperada por conseguir productos que son deficitarios. Curiosamente, a veces aparecen los productos deficitarios, lo cual apoya la creencia popular de que en efecto existe una mafía relacionada con el poder que puede controlar a su antojo los abastecimientos. Teníamos 80 números y en cuatro horas no pudimos pasar. Sin embargo, hay muchísima gente que pasa sin hacer cola. ¿Quién pasa sin cola? Mafia. ¿La mafía? Sí. ¿Qué es la mafía? Mafiosos jóvenes pasan sin hacer cola y la policía no puede hacer nada para pararlos. El caos de la economía alcanza todos los niveles mostrando un panorama desolador. La inflación es de más del 100% anual. Hay más de 6 millones de desempleados y una deuda exterior de decenas de miles de millones de dólares. Algunos precios, incluso, se han triplicado en el último año. Estos son los tristes efectos de 6 años de la perestroika de Gorbachev, algo que ayuda a explicar la escasa popularidad del líder del Kremlin entre su propio pueblo. La reestructuración de la economía parece, pues, una necesidad, ya que los rusos están cansados de las penurias que les toca sufrir. Esclavos, eso somos. Y a los esclavos les tiran cualquier cosa, como a los perros. Después de 74 años de socialismo, se tiene la sensación de que nada funciona en la economía de este país. ¿Y por qué no funciona la economía en este gigantesco país que cuenta con los recursos naturales más grandes del planeta? Esa es la pregunta que revolotea en la mente de aquellos rusos que cierta vez creyeron en Gorbachev. Para muchos analistas la respuesta es clara. Gorbachev fracasó porque sus reformas fueron demasiado tímidas, porque no supusieron una entrada definitiva en la economía de mercado. Pocos dudan de que todo anda mal cuando, por ejemplo, siendo Rusia la primera productora mundial de acero, sin embargo, padece una escasez crónica de metales. Algo debe andar mal cuando Rusia, considerada el granero de Europa antes de la revolución, viene ahora a más de 50 millones de personas viviendo en extrema pobreza y el ruso promedio apenas gana 8 dólares de sueldo mensual. Valery Lukianov es un ingeniero que vive con sus hijos Víctor y Nadezhda en un apartamento de las afueras de Moscú. Su estilo de vida excede el nivel común por cuanto un tío residente en los Estados Unidos le envía regularmente un giro en dólares. Como tantos otros rusos, Valery ya ha sacado sus propias conclusiones. Fracasó el golpe y ahora le digo que no sé qué es el capitalismo, pero sé que no puede ser peor que esto. A todo esto, los rusos comienzan a prepararse para un duro invierno sin apenas comida. ¿Cómo vivir? La papa está a dos rublos el kilogramo. ¿Quién de esta cola puede comprarla? Solo los millonarios. En algunas regiones hay un tipo de mercaderías y en otras regiones otro tipo. Pero en ninguna ciudad, en ninguna región hay todo lo que la persona necesita. Hasta ahora Gorbachev había buscado la competitividad de la economía de mercado, pero sin abandonar del todo el rígido sistema socialista y sin reformar realmente el sistema de la propiedad. Parece claro que si Gorbachev no deja atrás sus prejuicios ideológicos, la marcha fúnebre de la economía rusa puede desembocar en una verdadera catástrofe. Hay una nueva Rusia, no cabe duda, pero también coexisten con ella los resabios de 74 años de comunismo. Esos resabios se reflejan, por ejemplo, en el alto grado de criminalidad que hay en la sociedad rusa. De una a tres personas son asesinadas diariamente en la ciudad de Moscú, pero las autoridades policiales fieles a la vieja tradición soviética de negar la realidad sostienen que el problema principal que deben enfrentar son las peleas entre vecinos. En realidad, los crímenes suelen ser mucho más graves y en no pocos casos van acompañados de muestras de sadismo. El director de Soslava Govoruhin en su reciente película gráficamente titulada Así no se puede vivir llega a la conclusión de que el auge de la delincuencia en Rusia tiene relación directa con la presencia de delincuentes en el gobierno. Si el poder comunista dice Govoruhin con cinco niños inocentes los hijos de la familia imperial no es de extrañar entonces que en este país no existan suficientes frenos morales para el crimen. Al acompañar una noche a la policía moscovita en su patrullaje de la capital rusa a men de presenciar las consabidas redadas de borrachos pudimos enterarnos de un dato curioso. Los policías Vladimir Pazunko y Vladimir Nyepluev relataron que más del 40% de los crímenes son cometidos por obreros y otro 40% de los delitos son obra de personas desocupadas que anteriormente también fueron obreros. Es decir que el famoso proletariado la supuesta clase redentora de la humanidad ocupa el nivel moral más bajo en esta sociedad. y es que los obreros son las personas que peor viven en la Unión Soviética y sobre todo sus mujeres. Después de un extenuante día de trabajo generalmente en las labores más duras la mujer rusa tiene todavía lo peor por delante. Después de trabajar todo el día uno debe hacer cola durante horas para comprar comida pero ya a esa hora no se consigue casi nada apenas pan y manteca los embutidos se consiguen solo los días de fiesta. Volver del trabajo al hogar es también un problema. Al margen del célebre metro de Moscú los medios de transporte son obsoletos y escasos y los taxis brillan por su ausencia. La solución suele ser hacer autostop ofreciendo unos rublos a los choferes para que acerquen a uno a su destino. No es de extrañar entonces que la gente recuerde con nostalgia a la famosa troika rusa de la época de los zares. Otro resabio del sistema comunista es la condición de ciudadanos de segunda clase de los rusos en general. Así por ejemplo sigue vigente la prohibición para ellos de entrar en hoteles y restaurantes reservados para extranjeros. Y el control en las puertas de esos establecimientos sigue siendo humillante y violento. Claro que hay algunas satisfacciones nuevas que puede permitirse el sufrido ciudadano ruso entre ellas identificar con el signo nazi los edificios del partido comunista. O bien escuchar a cantantes callejeros de rock interpretar canciones con letras que un comunista estimaría como extremadamente impertinente. Pero la fuente mayor de energía para enfrentar las penurias de la vida cotidiana parece ser para los rusos el acercamiento a su milenaria fe religiosa. Cuando entras a la iglesia te limpias y sientes una extraordinaria calidez. En momentos difíciles de la vida puedes ir al templo encomendarte al señor y eso te alivia muchísimo. No es fácil vivir en un país donde el mero hecho de comer diariamente ya constituye un éxito. Y es que en la actualidad ni aquellos que disfrutaban de los mayores privilegios logran escapar al fantasma del hambre. Para ellos las insignias que antes garantizaban una mejor vida se han convertido ahora en motivo de vergüenza ante el dolor de miles de madres. Después de esta pausa los llevaremos dentro del ejército rojo. El ejército rojo es quizá la entidad más impactada por los cambios en la nueva Rusia. Los héroes de ayer provocan hoy desconfianza en este pueblo en transición y el rojo vivo que caracterizaba el compromiso de sus hombres se destiñe ahora a pasos agigantados. de ayer El poder comunista en Rusia, concentrado en este edificio del Comité Central, se apoyó siempre en un tripo de cuyas patas eran el Partido Comunista, la KGB y el Ejército. Este último acaba de demostrar, sin embargo, que no quiere seguir sirviendo a ese amo. El Ejército Rojo que aplastó en sangre las revueltas populares de Berlín, Budapest y Praga no apoyó en cambio, en realidad, el golpe de los comunistas ortodoxos soviéticos. Los hombres de uniforme no parecen ser impermeables a los vientos de libertad que corren en Rusia. Y es que hasta los militares también se han desilusionado de la utopía socialista. Desilusionados sí, claro, pero desilusionados con todos, con los demócratos como con los comunistas. Es que nadie piensa en el Ejército hoy. Y pienso que desilusionan con mucha gente. Y me parece lógico que como se está cayendo ahora la ideología de comunista, va a subir el nivel de sentimiento patriótico. Pero no pienso que existía hoy una ideología militar, oficial. Hay de todo. El Ejército es parte de la sociedad. Claro que a los niveles más altos hay comunistas, como siempre. Pero hay ejemplos de oficiales al nivel coronel y más por abajo que es muy más complicado. No pueden ser satisfechos con lo que dice el partido comunista. Por eso la desilusión tiene que ser fuertísima. También hay, por cierto, comunistas entre los militares de baja graduación. Pienso que habría que reprimir. Lo digo como miembro de la juventud comunista. Pero más allá de la afiliación ideológica, impera el hastío entre los militares. Estamos demasiado hartos desde los soldados rasos hasta los generales de este último periodo que nos tocó vivir. Estamos hartos de que las cuestiones sociales del hombre de armas no sean resueltas. Es que las condiciones de la vida militar en Rusia son de una gran dureza. Basta citar como ejemplo que el servicio militar obligatorio para los jóvenes es de dos años en el ejército y de tres años en la marina. A esto se sumaban hasta hace poco las penurias ocasionadas por las aventuras militares, como la de Afganistán. Cuando la patria nos envía a cumplir una misión, debe después preocuparse por los que volvieron y por las familias de quienes no volvieron. Y esto no sucedió. Nadie se preocupa por los huérfanos que quedaron. Además, las funciones represoras que cumplía el ejército rojo tornaron su imagen altamente impopular. De ahí que los militares actuales recuerden ahora con nostalgia al ejército prerrevolucionario. En el ejército de los Ares, el oficial no era solo un profesional militar, sino también un intelectual, un hombre de honor que sabía comportarse en sociedad y que no se avergonzaba de su uniforme. En cambio, ahora, muchos se sacan el uniforme y evitan mostrar que son militares. Yo no me lo quito, pero muchos lo hacen porque temen que los miren mal o hasta que los insulten en la calle. Tal vez por eso, precisamente, para reivindicar su imagen, cuando en el pasado mes de agosto se les ordenó aplastar a la gente en las calles, los militares rusos se negaron en redondo a hacerlo. Entre ellos se encontraban los integrantes de la famosa división Tamanskaya, una unidad de élite que aquí vemos entrenándose para el combate. La división Tamanskaya, como los paracaidistas de Rayaan y el grupo de choque Alfa, podían haber aplastado fácilmente a los inermes moscovitas. Y, sin embargo, no lo hicieron. Se les despertó la conciencia y les impidió atacar a gente desarmada. Se detuvieron y se negaron a avanzar. Algunos soldados opinan que esta actitud, adoptada por el ejército, es irreversible. Nunca el ejército va a tirar contra el pueblo, porque el ejército y el pueblo son lo mismo. No lo fueron, por cierto, durante 74 años, pero ahora estas palabras son pronunciadas en una nueva Rusia. Pocos eventos marcaron al pueblo ruso como la sangrienta guerra de Afganistán. Por años, decenas de miles de jóvenes soldados perdieron, además del orgullo por el uniforme que vestían, también la vida. Las huellas del Vietnam soviético serán difíciles, sino imposibles, de eliminar. No hace falta saber el idioma ruso para percibir el dolor y la frustración que transmite esta canción interpretada por un veterano de la guerra de Afganistán. Un conflicto ampliamente cubierto por los camarógrafos rusos a quienes pertenecen estas imágenes. Durante casi una década, más de un millón de soldados del ejército rojo combatieron en ese mortífero frente, tan solo para retirarse finalmente derrotados por los muhaegyin, toscos guerrilleros montañeses que defendían con uñas y dientes su terruño. Pero más que la derrota, las cicatrices que duelen hoy son las provocadas por la conciencia de que las bajas en esa cruel guerra fueron sufridas en aras de una aventura política de los gobernantes soviéticos, y no en defensa del hermano pueblo afgano, como quería hacer creer la propaganda del Kremlin. Fue, por supuesto, una aventura. No fue en defensa de la patria. Arrancaron a nuestros hijos de los bancos de las escuelas y los llevaron a la muerte. Nos arrancaron el corazón. El dolor de las madres de los caídos se ve ahondado por la conciencia de que, también en esta circunstancia, la clase dirigente comunista se vio privilegiada. Los hijos de los jerarcas no fueron a Afganistán. Enviaron allí a los hijos de los obreros. Todos los que murieron son de la clase obrera. Por eso, cuando Gorbachev ordenó finalmente la retirada, nadie ocultó su alegría. Los veteranos que sobrevivieron, tampoco encuentran nada rescatable en esta historia, a pesar de las condecoraciones recibidas. Ni gloria, ni provecho, ni fortuna. Nada de eso nos trajo esta guerra. Tan solo lágrimas, dolor, sangre, heridos, viudas, madres que lloran a sus hijos. Fue una guerra terrible e injusta. Según cifras oficiales, esta guerra cobró 13.833 muertos del lado ruso y 49.985 heridos. Pero sus protagonistas sostienen que las cifras reales de bajas son 10 veces mayores. No puedo creer que haya muerto. Y sigo esperando a mi hijo, porque no lo vi. Solo vi un ataúd cerrado de zinc. La victoria tiene muchos padres. La derrota es huérfana. De eso pueden dar fe por igual los veteranos norteamericanos de la guerra de Vietnam, los excombatientes argentinos de la guerra de las Malvinas, y también a aquellos soldados rusos que pelearon en Afganistán. Hay un cierto resentimiento aquí contra los militares que volvieron de Afganistán, por más que ellos no hayan sido responsables de la decisión política de desatar la guerra. Voy a repetir las palabras de un héroe norteamericano ya conocido en nuestro país, Rambo, de la película en que peleaba en Vietnam. Yo querría que mi patria nos quisiera tanto como nosotros la amamos estando allí. Curiosa con la guerra de Vietnam, está presente a cada momento en las reflexiones de los veteranos, aún en las del último jefe de las tropas soviéticas en Afganistán. Lo más importante para nosotros, los que estuvimos en Afganistán, y en eso nos parecemos a los americanos que pelearon en Vietnam, aunque con diferentes fines y diferentes fuerzas militares, es que comprendemos profundamente qué es el ser humano, qué es el dolor, la muerte, qué es la enfermedad del alma. Lo que aparentemente también han comprendido los veteranos como el general Gromov, es que ninguna motivación ideológica puede justificar el derramamiento de sangre. Si alguien hubiera atacado a nuestro país, sería comprensible que se pelee, pero había paz aquí y sin embargo morían nuestros hijos. ¡Gracias! 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 La guerra de Afganistán, a pesar de sus horrores, jugó un papel clave en el proceso que llevó al pueblo ruso a quitarse las vendas de los ojos. Más de un millón de rusos que pasaron por ese frente, vieron a las claras que el gran imperio soviético podía ser derrotado. Y quizá cada gota de sangre derramada sirvió para sembrar el descontento. Otro elemento que alimentaba el desencanto entre esta población, caracterizada por sus fuertes lazos con la religión ortodoxa, era el mero hecho de que acudir a una iglesia podía representar una condena de cárcel. Ahora, en la Nueva Rusia, hay regocijo por el retorno de la fe. Después de haber sido prohibido durante décadas, el tañer de las campanas, convocando a misa a los feligreses, resuena nuevamente en el país que, antes de la revolución, se llamara la Santa Rusia. Si antes, ser visto en una iglesia era razón suficiente para ser arrestado o despedido de su trabajo, ahora, hasta los propios militares rusos deambulan abiertamente por monasterios como este, el de Trinidad San Sergio. Se trata, claro está, de los templos que quedaron luego de que la campaña antirrelígica rusoshof arrasara con... Sin parar mientes, siquiera en el valor cultural y artístico que representaban, más allá de su sentido religioso. El recuerdo de aquellas épocas aún eriza a los fieles de la Rusia actual. Por las noches, no dormía, porque temía que alguien me hubiera denunciado como creyente y que la policía viniera a buscarme. Durante toda mi vida, cuando veía a un policía, me preguntaba, ¿no me estará buscando a mí? Otras religiones, como la judía y la musulmana, también sufrieron persecuciones, pero en la actualidad, ven con más optimismo el futuro. Sin embargo, aún con los nuevos aires que soplan en este país, muchos judíos siguen pensando en la inmigración como en el único camino deseable. Creo que después del fracaso del golpe, las cosas van a mejorar, se van a otorgar más rápido las visas y habrá más libertad de movimiento. La situación ha cambiado ahora radicalmente, pero las secuelas de las persecuciones religiosas todavía se hacen sentido. En este momento se reabren muchas iglesias, pero el problema mayor es que faltan sacerdotes. Los sacerdotes fueron aniquilados y tomará años volver a formarlos. El problema se agudiza por cuanto, en opinión de los creyentes, entre los eclesiásticos actuales hay un alto número de agentes infiltrados de la policía política, la KGB. En este país se ha dado un fenómeno único en dos mil años de historia de cristianismo, una iglesia totalmente dominada por ateos. Pero esta situación, tras 74 años de comunismo, ha comenzado a cambiar. Los cambios, sin embargo, son lentos. La cúpula del patriarcado de Moscú es aún reacia a ponerse a tolo con los tiempos. Todavía nos persiguen. Hasta hay algunos obispos que nos persiguen, como el arzobispo Juvenalio. La iglesia aún no se liberó totalmente. Los comunistas conservan poder. De todas maneras, esta situación ya no es un freno para que los creyentes acudan masivamente a la iglesia. Más aún, el renacimiento de la fe es especialmente visible entre los jóvenes. Yo descubrí la religión y me bauticé en edad consciente, a los 13 años, simplemente porque dentro mío, en mi alma, algo me decía que no puedo sin ello. Yo voy a la iglesia y siento alivio tras encontrarme con Dios. En algunos jóvenes, sin embargo, la atracción que ejerce la fe, tanto tiempo prohibida, se traduce en una suerte de moda. Algunos van a la iglesia simplemente porque está de moda. No porque crean en Dios, sino porque se toma como un adorno. Pero en general, la gente educada va a misa para conectarse con Dios. Curiosamente, estas palabras coinciden con los resultados de una reciente encuesta, según la cual el más alto índice de creyentes en la Rusia actual se encuentra entre los estudiantes y los profesionales. A pesar de décadas de adoctrinamiento forzoso, los intelectuales de este país no han aceptado la máxima de Carlos Marx sobre la religión como el supuesto opio de los pueblos. Así como quisieron erradicar la libertad religiosa, los comunistas soviéticos prohibieron también la libertad de prensa. En este país no solo estaba vedado hablar de Dios, sino también hablar de cualquier otra cosa que no pasara por la censura del partido. Los dos principales diarios de la Unión Soviética se llamaban Izvestia, que significa noticias, y Pravda, que significa verdad. Pero rara vez reportaban las noticias con veracidad. Tomó la decisión valiente de algunos periodistas que aprovecharon la perestroika para romper ese patrón y para arrancarse la mordaza. La primera medida tomada por Lenin al triunfar la revolución bolchevique en octubre de 1917 fue la de prohibir todo órgano de prensa que no estuviera controlado por el Partido Comunista. Esta situación se perpetuó por espacio de siete décadas. Hasta que, al calor de la perestroika, algunos osados periodistas comenzaron a introducir, casi de contrabando, en los medios de comunicación masiva, reportajes independientes, no sometidos a la censura partidaria. En la televisión, uno de estos valientes precursores fue el moscovita Alexei Deniso. Siempre sufrí al ver hasta qué punto el pueblo ruso había caído en la miseria, en el sojuzgamiento, a pesar de todo lo grande y hermoso que hubo en su historia. Y yo estaba dispuesto a sacrificarme para que la gente se entere, aunque sea de un pedacito de la verdad. Deniso se especializó en el género del reportaje histórico. Con ingenio y maestría, comenzó a comparar la agobiante realidad soviética actual con la realidad de la Rusia pre-revolucionaria. De más está decir, que de la comparación, no salía favorecido el régimen comunista. Y en poco tiempo, las semillas que sembraban Deniso y sus colegas, comenzaron a dar su fruto, aún entre los sectores más privilegiados del sistema. Siempre consideramos que había que entregar la vida, ir adelante, enfrentar las dificultades. Pero desde hace un tiempo, cuando los medios de comunicación masiva comenzaron a mostrar la verdad, vimos que habíamos sido engañados por la conducción del Partido Comunista. A todas luces, ese fue justamente el motivo por el cual el ejército se negó a disparar contra el pueblo durante el golpe comunista del pasado mes de agosto. Y la contrarrevolución de la libertad sigue avanzando en Rusia. Si ya en los dos últimos años de la perestroika, la televisión aquí había alcanzado cierto grado de libertad, luego del fracaso del golpe de los comunistas ortodoxos soviéticos, el nivel de audacia de algunos de sus periodistas, se puede decir que no tiene parangón en la historia de los medios de comunicación soviéticos. El propio Denisov me invitó a un programa de la televisión central que tiene entre 70 y 100 millones de espectadores, durante el cual me permití calificar al fundador del Estado soviético, Vladimir Lenin, enviosado por el régimen, como lo que históricamente fue un genocida y verdugo del pueblo ruso. Al decir del propio Denisov, años atrás, esta misma entrevista le hubiera valido ser internado en un manicomio o enviado a Siberia, mientras que apenas un mes atrás le habría por lo menos costado el empleo. Sin embargo, hay todavía muchos escollos en el camino hacia la total libertad de expresión en Rusia. En Occidente no entienden que aún no se produjo un verdadero recambio, que muchos de los que ahora dicen ser luchadores por la libertad, hace 5 o 6 años eran furibundos partidarios del comunismo. La tragedia de Rusia radica en que no ha nacido aún una nueva clase de gente inteligente, educada y con pensamiento nacional, que puede abarrer definitivamente todo lo que está ligado a los resabios de la ideología comunista y del sistema totalitario. Con todo, los avances en este campo no son de desdeñar. Como antes de la revolución, se pueden adquirir ahora libremente en Rusia publicaciones que abarcan toda la gama del espectro político, desde anarquistas hasta monárquicas. Y también es posible algo impensado hace unos pocos años. Ver en televisión al último zar y hasta comprar en la calle Arbat relojes con el águila monárquica. Es que en Rusia la hora de las fobias ideológicas ha pasado definitivamente. La suerte que corra el pueblo ruso en esta nueva etapa se verá reflejada en las distintas partes del mundo donde la Unión Soviética siempre ha mantenido sus esferas de influencia. Una de ellas, a sólo 90 millas de las costas norteamericanas, está atada inexorablemente al desenlace del experimento de libertad en ese país. Cuando volvamos, analizaremos el papel de Rusia en la Cuba de Castro. Los lazos de solidaridad entre Cuba y la Unión Soviética datan de la década del 60 y aunque en el pasado ha habido momentos de enfriamiento entre los dos países, nada pudo haber preparado a la República Caribeña acostumbrada al subsidio moscovita para los duros y amargos tragos que se avecinan. Y es que antes del golpe de agosto ningún ruso se hubiese atrevido a gritar basta, tenemos que emplear nuestros recursos en resolver nuestras propias dificultades. Se habría podido soñar esto antes de la revolución. Habría sido posible sin la revolución. ¡No vuelve a crecer! ¡No vuelve a crecer! Una de las consecuencias directas de la caída del comunismo en Rusia ha sido el cambio radical en las relaciones de ese país con la Cuba de Fidel Castro. Primero, ha sido el anuncio sobre el retiro de tropas rusas de Cuba. Ahora es la decisión de revisar las relaciones económicas entre ambas naciones. Edward Shevardnadze es una de las figuras políticas más importantes del país. Durante mi permanencia en Moscú logré entrevistarlo en forma exclusiva. ¿Debería financiar Cuba y la televisión se preguntan? ¿Qué significa financiar? Bueno, subsidiar, como hasta ahora. Bueno, es определенные obligatoria. Pero desde ideologicamente los sobrados ¿Puedes financiar en los Estados Unidos? Yo creo que ideologicamente, cuando se trata de la economía, de la economía, de la economía, de la economía, de la economía. Gracias a Dios, que hemos terminado con esto. ¿Pero crees que los cambios en Rusia se han realizado en Cuba? No, creo que los cambios se deben decidir, cómo vivir. ¿Pero crees que los cambios en Cuba? No puedo decir. Para mí, cualquier sociedad se desarrolló, ¿por qué no se va a creer en Cuba? ¿Vale crees que lo que se va a creer en el направimiento en el que se развивается en Rusia? No, no, no. ¿En el направimiento? En el направimiento de la libertad. ¿En el направimiento de la libertad? En el направimiento de la libertad. Sí, en realidad, la mayor tendencia de desarrollo de la civilización es el curso de la democratización. Creo que Cuba no se va a ser un excluido. La opinión de la calle, por su parte, es aún más drástica al respecto. 4 mil millones de dólares en el año ayudamos. 4 mil millones de dólares le damos por año a Cuba. ¿Para qué? Si nosotros mismos pasamos hambre. Considero que debemos ayudarnos a nosotros mismos. Cuba que se las arregle sola. De las decenas de personas que entrevistamos en las calles de Moscú, ni una sola hizo mención a la famosa solidaridad internacionalista. Los subsidios soviéticos al régimen de Fidel Castro han irritado desde siempre al pueblo ruso, obligado a llevar una existencia plena de estrechezas mientras se financiaba el comunismo cubano. Sin embargo, ahora no es solamente el hombre de la calle, sino también quienes detentan el poder en Rusia los que dicen que esta situación debe terminar. Vladimir Lukin es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento ruso. Pero los dirigentes de la Rusia actual van aún más lejos en sus apreciaciones sobre la realidad cubana. Entre ellos se destaca Alexander Rutskoy, vicepresidente de Rusia y mano derecha de Boris Yeltsin. Creo que si Fidel tiene sentido común, deberá evaluar la situación que tiene lugar en el mundo. Todo el mundo sigue el camino de las reformas democráticas. ¿Por qué? Porque el sistema que había, no solo aquí, sino en Cuba, me refiero a la opción socialista, no se justificó. Las razones de este vuelco en la relación con Castro se explican quizá mejor si se tiene en cuenta que la Unión Soviética, expansionista y agresiva, le está cediendo el paso a una Rusia que solo está interesada en curar sus propias heridas. Aún los más notorios dirigentes anticastristas subrayan hoy la diferencia que hay entre los rusos y los soviéticos. Tengo que confesar que estaba equivocado y por primera vez en mi vida le he creído a los rusos. Creo que tenemos que darle crédito al secretario de Estado Baker y al pueblo ruso que nos ha respaldado en esta petición que vinimos a hacer aquí a Moscú. Que se retiraran las tropas y que terminara el subsidio económico. Obviamente fue el fracaso del golpe de los comunistas soviéticos ortodoxos lo que hizo posible esta nueva situación política. Gorbachev entendió que no era posible mantener el balance, más aún que era necesario decidirse entre Dios y el diablo. Realmente escogió por Dios. Hasta la KGB actual parece haber decidido tomar distancia de Fidel Castro, al menos públicamente. Hay un acuerdo entre la KGB y los servicios de seguridad de Cuba. Se trata de intercambio de información y asesoramiento. Pero la KGB no participa más en acciones concretas de los servicios secretos de Cuba, ni en la planificación de sus operaciones. Sin embargo, algunos generales del ejército soviético parecen aún reacios a la idea de cortar enteramente sus nexos con la isla. Si existe la necesidad de adquirir cierta experiencia en el campo militar, los cubanos pueden adquirir nuestros consejos. Pero si consideran que están suficientemente maduros en ese plano, entonces ellos también nos dirán adiós. Esto último parece más bien una expresión de deseos, porque lo cierto es que son las tropas rusas, y no viceversa, las que le están dando la espalda a la isla del Caribe. Cuando se habla de vínculos entre gobiernos, hay que recordar siempre que estos tienen su aspecto humano, y consecuencias con nombres y apellidos. En breve, les presentaremos a un grupo de personas que este invierno vivirán en carne propia el invierno de las relaciones entre La Habana y Moscú. Moscú fue la meca de estudiantes comunistas de todo el mundo. Allí se les adoctrinaba en la más pura ortodoxia marxista para que luego volvieran a casa a poner en práctica lo aprendido. Pero tampoco ellos son inmunes a los cambios de la nueva Rusia. Los cubanos que residen permanente en la Unión Soviética le dicen gusano rojo, usando el término de los comunistas, de que al que abandonan a Cuba son gusanos. Rastrear la presencia cubana en Moscú, antes tan abrumadora, puede transformarse ahora en una tarea frustrante. En el cine Habana ya no muestran películas cubanas. Y el restaurante de idéntico nombre ya no es frecuentado, como lo era hace solo unos meses, por los naturales de la isla. El único vestigio hispano que conserva el establecimiento es la orquesta, que interpreta, con acento ruso, el Bésame Mucho, convencidos a muerte de sus integrantes de que se trata de una canción cubana. Como si fuera esta noche la última vez, es precisamente la sensación que se vive en la Embajada Cubana de Moscú, que ve desvanecerse sus lazos, antes férreos, con el Kremlin. El enfriamiento de las relaciones entre este país y Cuba se manifiesta aquí de muchas maneras distintas. Quizás dos de las más importantes sean la disminución de la presencia de estudiantes cubanos aquí y también la falta de azúcar de la isla aún en Moscú. Según los rusos, Fidel Castro ha disminuido los embarques de azúcar a Rusia en represalia por la reducción de los embarques de petróleo ruso a Cuba. En cuanto a los estudiantes cubanos, en la famosa Universidad Patricio Lumumba, donde solía haber centenares, ahora, debido al miedo que se contagien con el mal de la prehistórica, hay solamente uno, y bien aleccionado. En Cuba existe libertad de expresión, nosotros, en Cuba, el cubano puede decir lo que es conveniente, pero claro, siempre del lado de la revolución. Pedro Mercado, quien estudia derecho ecológico y quien corrió inmediatamente a notificar a la embajada cubana que lo estábamos entrevistando, declara que los cambios ocurridos en Rusia no han quebrantado su fe en el socialismo. Es que a veces se quiere equiparar, igualar al proceso cubano al proceso soviético, creo que es un absurdo, ¿no? Creo que la revolución le ha dado mucho éxito al pueblo cubano, mucho éxito al pueblo cubano, y desde el punto de vista social, educacional, desde el punto de vista de la medicina, de la medicina, creo que el pueblo cubano apoya la revolución. Es sincero Pedro Mercado. Álvaro Alba, otro estudiante cubano, piensa que está obligado a no serlo. Ya él teme por él, teme por su familia, teme por su futuro. Y por eso es muy difícil decir hasta qué punto. Lo que yo sí estoy seguro, porque cuando yo era estudiante, el 90% de los estudiantes estaban convencidos de que en Cuba lo que hay es una dictadura. De lo que necesita en Cuba eso es un cambio, de que ya Castro tiene que pasar a retiro como mínimo, de que deben de aceptarse las ideas democráticas, un pluralismo político, un pluralismo económico. Álvaro Alba es uno más del centenar de estudiantes cubanos que han decidido no volver a la isla, sino quedarse en Moscú. Esto les ha acarreado problemas, ya que la embajada de Cuba les niega permiso de residencia en la Unión Soviética. Técnicamente están en condición de ilegales. Sin embargo, prefieren este limbo jurídico antes que ser virtualmente perseguidos por las autoridades cubanas que los acusan de ser, entre otras cosas, portadores de una nueva mentalidad. Es una actitud de recelo, una actitud de desconfianza. Están siendo intimidados constantemente. Se les revisa su actitud, se cuestiona su propio principio, se hacen investigaciones de que dónde están. Se retienen miedo de que no solamente ya tengan contacto con otros extranjeros, sino con los propios soviéticos. Este recelo se traduce también en curiosos epítetos con que el régimen castrista ha bautizado a estos disidentes. Y a los cubanos que residen permanente en la Unión Soviética le dicen gusano rojo, usando el término eso de los comunistas, de que al que abandona Cuba son gusanos. Por otra parte, los estudiantes cubanos en Rusia padecen grandes apremios económicos. La embajada solo los provee de tres dólares al mes. Sin embargo, sus penurias podrían estar llegando a su fin. Jorge Mascanosa, presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, se está preocupando de ello. Nos vamos a llevar una cantidad considerable de ellos para Miami en el programa de los terceros países de la fundación. Estamos mandando una delegación a Alemania mañana porque hay más de mil cubanos estudiantes en Alemania. Y esos son recursos nacionales del país que no podemos perder. Son gente que están descontento con el gobierno de Castro y que están amenazados por la embajada cubana aquí en Moscú, de que pueden llevarlo por la fuerza a Cuba y condenarlos a años de prisión. Ya ha sucedido anteriormente. Dicha embajada, de más está decirlo, se negó a comentar este tema. Más aún, por haber filmado su fachada, un vocero de la alegación diplomática acusó al camarógrafo de Telemundo de estar violando la Convención de Ginebra. Nada menos. Seguramente no será esta la última vez que un grupo de estudiantes abrigue una nueva ideología y dé su apoyo a la libertad. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de los estudiantes cubanos que se encuentran hoy en Rusia dejarán de tomar órdenes de sus anfitriones, ejecutando sólo lo que dicten sus propias conciencias. ¿Y qué dictarán las conciencias de los 300.000 poderosos miembros del aparato del Partido Comunista desposeídos ahora de sus rangos y privilegios? La respuesta, en sólo segundos. Reconstruir cuesta mucho más que destruir. El triple, dice el famoso escritor ruso Solzhenitsyn. Es decir, que si los comunistas estuvieron destruyendo durante 70 años, Rusia va a necesitar 200 para sanar sus heridas. ¿Le darán el tiempo que necesita sus enemigos internos? Todavía las estructuras golpistas no han sido liquidadas, ni reformadas en serio. Por eso el peligro existe. A pesar de la euforia que ha generado la caída del Partido Comunista en Rusia, el temor a un nuevo golpe, esta vez diferente, más duro y sangriento, impregna todas las fibras de la sociedad rusa. La gente tiene la sensación de que algo más va a ocurrir. Algo trágico. Alexei Miroshen, quien estuvo en las barricadas de agosto, piensa que tendrá que volver a ellas. Creo que habrá un nuevo golpe, pero ya hecho con otras fuerzas. Otra persona lo ha de encabezar. ¿Quién podrá ser esa persona? Valeria Novodorské, una conocida dirigente democrática, no trepida en nombrarla en distintos actos públicos, en el curso de los cuales, al mismo tiempo, convoca a los ciudadanos a armarse en prevención de un hipotético segundo golpe. A su juicio, el potencial Bonaparte sería el general Boris Gromov, último comandante de las tropas soviéticas en Afganistán. Este, obviamente, niega de plano la acusación. Los medios de prensa occidentales son los que desde hace tres años están pintando como un golpista y un conspirador. Lo cierto es que la desintegración de la Unión Soviética, la aparente resignación con que los 15 millones de comunistas han tomado la disolución por decreto de su partido, las exigencias por todas partes de movimientos separatistas de que les sea entregado el poder, han creado una fuerte sensación de vacío e inseguridad. Esta inseguridad ha aumentado aún más por algunas declaraciones de dirigentes políticos que vienen a corroborar el temor de que el monstruo golpista no ha mostrado aún su verdadera cara, que la hidra se encuentra sumergida y en cualquier momento puede resurgir feroz. Todo es posible, puede llegar incluso un momento en que aparezca un nuevo Stalin. A raíz de la disolución del Partido Comunista Soviético se han quedado sin trabajo unos 300.000 aparachik, es decir, miembros del aparato del partido. Son 300.000 personas que llevaban una vida parasitaria, que no tienen una profesión útil y que añoran sus privilegios. No cabe duda que toda esta gente podría apoyar una nueva intentona de golpe. Son muchos los que denuncian el peligro que existe de que la KGB, apoyada por sectores de la cúpula militar y por el Partido Comunista, intente una nueva conspiración para reimplantar el stalinismo. Pero tampoco son pocos los que están dispuestos a enfrentarla nuevamente. Nos defenderemos, tomaremos las armas, pero ya en serio. No iremos con las manos vacías, sino con armas. Ante tal eventualidad, no cabe duda que quienes saldrán nuevamente a las calles, como sucedió en agosto, serán los estudiantes. Pero, ¿podrán volver a tener éxito? Todo depende de cuán cruel va a ser la represión. Si es demasiado cruel, la resistencia va a ceder. sin embargo, no todo luce tan pesimista. Expertos en el tema ruso aseguran que un segundo golpe va a ser mucho más difícil de llevar a cabo que el primero. ¿Para hacer qué? Para hacer un golpe se necesita una alternativa, una idea. Gente inteligente y la gente a la CGB es muy inteligente no van a hacer un golpe para hacer un golpe y nada más. Hay que pensar en lo que va a pasar más lejos. Lo que, por ejemplo, en el caso de la Junta no tenía ninguna idea de lo que van a hacer después. Y por si los expertos terminan equivocándose, siempre queda la esperanza de que el ejército ruso confirme lo que ya insinuó el pasado mes de agosto, que no es más un ejército rojo. ¿Y disparar a la paz? No. Yo me negaría a disparar a pesar de las consecuencias. Es lo mismo que dispararle a la madre o al hermano. Lo cierto es que la situación sigue siendo inestable en este país. En Rusia, hace menos de un año, los nuevos demócratas eran miembros activos del Partido Comunista y por eso despiertan desconfianza entre los rusos que miran con recelo las victorias obtenidas. Mikhail Gorbachev, por ejemplo, sufre de un agudo desprestigio después de su papel en el frustrado golpe de agosto, terreno fértil para especular sobre posibles cambios violentos en el futuro. Después de esta pausa, visitaremos una calle moscovita donde ni 70 años de comunismo han podido destruir las semillas del capitalismo. Cubriendo historia, la nueva Rusia continúa en breve por su cadena Telemundo. Las tradiciones pre-revolucionarias se han mantenido vivas dentro de la capital rusa. Se trata de un islote en pleno centro de Moscú donde siempre ha existido la iniciativa privada. De una calle que ha servido de inspiración a los poetas pero también a los nacientes capitalistas. Es ni más ni menos que la calle más famosa de toda Rusia. O Arbat, tú eres mi religión exagera el trovador refiriéndose a la legendaria calle peatonal del centro de Moscú. Es que por primera vez en 74 años los moscovitas pueden hacer uso sin trabas de esta calle que es llamada la pequeña capital de Moscú. Arbat es inseparable del alma del hombre ruso. Para un moscovit es la personificación del renacimiento de las tradiciones rusas. Sin Arbat es impensable la vida en Moscú. Y Moscú estuvo a punto de quedarse sin Arbat. En repetidas ocasiones el gobierno soviético arrestó a sus comerciantes, intimidó a sus músicos, expulsó a sus poetas callejeros, trató de clausurar esta pintoresca vía y hasta destruir sus históricos edificios. Nikita Khrushchev por ejemplo quería arrasarlos y construir rascacielos de estilo soviético en su lugar pero fue depuesto antes de completar su plan. Es que a las autoridades comunistas siempre les había irritado esta reliquia de la vieja Rusia que hacía recordar los tiempos en que el país era libre. antes de 1917 este era un barrio de aristócratas escrito por los principales escritores rusos un lugar con lujosos restaurantes y una intensa vida cultural y artística que los suprimir pero también se han vuelto a reabrir aquí los talleres en que se pintan y restauran los iconos una forma de arte ruso consagrada por la crítica mundial mientras tanto en la calle los comerciantes venden artesanías folclóricas entre las cuales se delves matryoshkas en su versión política es decir muñecas que contienen otras muñecas con la efigie de los máximos dirigentes soviéticos estas matryoshkas suelen reflejar fielmente las jerarquías del poder en este país hasta el año pasado Gorbachev era la muñeca más grande luego Yeltsin al ser electo presidente de Rusia se le puso a la par pero ahora tras el golpe de agosto las matryoshkas señalan bien a las claras quien es el hombre fuerte Yeltsin obviamente sin embargo no todo es política aquí para un moscovita Arbat también es la calle de las delicias aquí permanentemente reina la alegría y camina una multitud de mujeres bonitas como ustedes pueden ver las mujeres rusas son muy fascinantes tal fascinantes como las mujeres rusas suelen ser las historias que cuentan los residentes de Arbat como que por ejemplo cuando Stalin pasaba por aquí todos debían cerrar sus ventanas y no asahumarse bajo pena de recibir un balazo de los guardaespaldas del tirano otras historias hablan de la mafia que supuestamente controla esta calle quizás sea por eso que algunos personajes no quieren dejarse filmar y otros no se animan a hablar del tema hay también algo de conspirativo en la manera en que en esta calle el dinero pasa de mano en mano curioso es también observar como se desarrolla aquí un embrionario capitalismo que a la postre probablemente se convierta en norma para toda la nación con todo lo más sugestivo quizás está representado por los espectáculos artísticos que pueden encontrarse en sus locales aledaños según los comerciantes de Arbat la mercadería que más se vende en estos días es la relacionada con símbolos de la vieja Rusia sin embargo sorprendentemente la gente también compra artículos simbólicos comunistas ya que cree que en pocos meses más estos han de desaparecer y se van a convertir en una rareza histórica todo esto sucede en Arbat que al decir del poeta es mucho más que una calle es un río una vocación y hasta una religión Arbat es claro está todo un símbolo y a propósito de símbolos a partir del golpe de agosto el pueblo ruso emprendió su lucha por erradicar las consecuencias de siete décadas de marxismo como hemos venido mostrándoles en este programa hay campos donde aún no se ha logrado ni la más mínima victoria pero hay otros que no por obvios dejan de ser trascendentales donde el éxito ha sido rotundo toda revolución como toda contrarrevolución se sintetiza en símbolos que caen y símbolos que se alzan en ese sentido paradojalmente el símbolo de la nueva Rusia es casi tan viejo como el país la bandera que flamea ahora sobre el Kremlin es la histórica bandera tricolor de la Rusia zarista con ella también ha vuelto de alguna manera el último zar brutalmente asesinado con toda su familia por los bolcheviques pero canonizado ahora por una parte de la iglesia rusa su efigie puede verse en estos días no sólo en casas particulares o en la popular calle Arbat sino también en las telas de reconocidos pintores como es el caso de Valeri Badabano pero al tiempo que recobran su vigencia los viejos símbolos entre los cuales también se cuenta el histórico escudo nacional con el águila de dos cabezas van cayendo derrumbadas por el pueblo las figuras que identifican al régimen totalitario comunista frente al parque Gorky de Moscú y hacen quebradas y desparramadas las gigantescas estatuas de entre otros Joseph Stalin del fundador de la KGB Dzerzhinsky y del asesino de la familia imperial Sverdlov hace mucho que merecían ser derribados es gente que causó en este país un baño de sangre de cuyas consecuencias aún no nos hemos librado niños y perros se pasean entre las esculturas de quienes fueran los amos de este país y hasta una modelo posa frente a lo que es el último grito de la moda en Moscú los ídolos tumbados hicieron bien entumbar estos monumentos era hora de esterrar de nuestra sociedad los bandidos usurpadores del poder esta ola de indignación popular no ha pasado por alto desde luego al fundador del estado soviético ya se ha anunciado que sus restos serán retirados del mausoleo de la plaza roja es una blasfemia que tengamos la momia de leña hay que enterrarlo y no obligar a la gente a ir a mirarlo también la estatua del creador de la doctrina comunista va a desaparecer del centro de Moscú pero mientras tanto una leyenda en el monumento a Carlos Marx reza irónicamente proletarios del mundo perdón vértigo se siente en estos días en Rusia donde la historia parece estar dando bandazos seculares para adelante y para atrás en 1917 la doctrina de Carlos Marx trató de destruir a la Rusia Eterna hoy 74 años después la Rusia Eterna le ha ganado la batalla al filósofo de las Luengas Barbas tras producirse la revolución comunista en 1917 la Rusia Eterna se opuso al nuevo régimen en una guerra civil que duró tres años sin embargo los ejércitos de los denominados guardias blancos fueron derrotados y tuvieron que exiliarse hoy los guardias blancos han aparecido nuevamente en Rusia sin que falte incluso la entrega formal de despachos se trata de grupos de jóvenes que visten los uniformes copian los rituales y admiran el ideario de aquellos militares anticomunistas un ideario que a fin de cuentas ha triunfado en Rusia tras el fracaso del golpe de agosto no es de extrañar entonces que con estas ideas hayan vuelto también las canciones que entonaban aquellos guardias blancos la muerte de los símbolos se hace patente hasta en las relaciones humanas cuando fuimos a abandonar Moscú con el material fílmico que empleamos para realizar estos reportajes confrontamos los esperados contratiempos en aduanas pero cuando expliqué que yo era nieto de rusos que habían abandonado el país al triunfar la revolución comunista como por arte de magia se abrieron las puertas y se acabaron los inconvenientes regresamos enseguida las estatuas de los dioses comunistas y hacen hoy destruidas frente al famoso parque Gorky de Moscú es probable que después de eliminados los escombros allí se vuelvan a erigir nuevos monumentos a los héroes del pueblo ruso pero también es probable que no se dediquen estatuas a tres hombres que durante una noche entregaron su sangre para fomentar la nueva Rusia nadie sabe con exactitud cuáles son los nombres de las primeras víctimas del comunismo en Rusia los nombres de las últimas en cambio pasarán a la historia tres hombres rusos en la flor de la edad y de la belleza física dieron también un ejemplo de sublime belleza moral al sacrificar su vida enfrentando a los tanques del ejército rojo el pasado mes de agosto eran Vladimir Usof de 37 contador de profesión Dmitry Kamar 23 años chofer Eiria Krzyzewski pintor de 28 años de edad y si las primeras víctimas del comunismo en Rusia y muchísimas posteriores jamás pudieron ser veladas ni enterradas de acuerdo con su fe estas tres en cambio fueron despedidas en su último viaje por una inmensa multitud durante una imponente ceremonia fúnebre oficiada por la iglesia ortodoxa rusa con la presencia de su líder Alexei II patriarca de Moscú desde debajo de este puente venían avasando los tanques dispuestos a reinventar la ortodoxia comunista aquí fue donde los enfrentó el pueblo ruso desarmado tres hombres murieron aplastados por esos tanques allí está el lugar donde fue derramada su sangre pero a esas tres muertes sobrevino la muerte del comunismo en Rusia en este sentido se puede decir también que esta misa fúnebre pañigida en ruso no sólo conmemoró a los tres jóvenes inmolados no sólo fue en memoria de las millones de personas ultimadas por el régimen sino que fue también irónicamente el requiem al partido de Lenin derrotado este año en las barricadas que se alzaron en Moscú todo ha cambiado aquí ya nada será igual el acta de defunción del comunismo firmada por todo el pueblo ruso aquí en estas barricadas consagra la victoria de la libertad sobre la dictadura que trató de esclavizar a toda la humanidad por eso es que los conmovedores cánticos fúnebres de la iglesia ortodoxa rusa sonaban esta vez no sólo doloridos sino al mismo tiempo triunfales y esperanzadores Vladimir Dimitri e Ilia murieron para que su patria viva es por eso que este responso fue al mismo tiempo una manifestación patriótica en la cual a la inmensa cantidad de banderas nacionales rusas se sumó también la insignia negra oro y blanco de la dinastía de los romano en el servicio religioso no faltaron veteranos de Afganistán ni militares en servicio activo ni mujeres de luto ni gentes en daños que concurrieron a dar su último adiós a los nuevos héroes se podría decir que el pueblo todo se había concentrado aquí como lo hiciera aquella noche de agosto cuando las ambulancias fueron a recoger los cuerpos sin vida de Vladimir Dimitri e Ilia aquella noche en que blindados de acero retrocedieron ante simples muchachos de voluntad acerada pero lo más significativo es que muchos días después ya aquietadas las pasiones el lugar donde cae más víctimas del comunismo sigue siendo objeto de peregrinaje y de homenaje aún hoy los moscovitas se reúnen en torno a él y comentan animadamente los sucesos de aquellos históricos días de agosto en estos momentos incluso se olvidan del acuciante fantasma de la miseria para solazarse con la desaparición de un fantasma peor el del comunismo ahora la consigna es descomunistizar a marchas forzadas nace una era en que palabras como comunismo Lenin o Marx no serán más que unos términos anacrónicos arrojados con odio y resentimiento al más profundo abismo de la historia abismo desde el cual gracias a hombres como Vladimir Mitri e Iliá renace la nueva Rusia hombres y mujeres de Rusia han cambiado la historia enterrando definitivamente el cadáver del comunismo acaban de abrir las puertas de una nueva era una contrarrevolución está en marcha en Rusia y su camino es impredecible el siglo XX que comenzó con la revolución comunista está terminando con la revolución anticomunista la historia ha echado a correr a partir de lo que prometía ser una pasible fin de semana veraniego en aquel mes de agosto posiblemente ni sus propios protagonistas los rusos sean plenamente conscientes de lo que allí ha ocurrido es que no es fácil recuperarse en pocas semanas de más de siete décadas de hambre de miseria y de terror olvidarse de las millones de víctimas sacrificadas a una teoría frustrada por la historia se disolverá finalmente este país podrá mantenerse unido la respuesta sigue siendo incierta lo único seguro es que los rusos se encuentran ahora en el año cero de un nuevo orden que deben crear para poder sobrevivir para poder lograr en pleno la promesa de esta nueva Rusia muchas gracias por haber estado con nosotros tengan ustedes muy buenas noches de esta nueva Rusia ¡Gracias! ¡Gracias!